R de Éxito, episodio 608. Lo que me encanta de Jor Latin Fashion es cuando estamos en charlas o en discusiones con la comunidad y la gente nos agradece por esos espacios. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Receta del Éxito. Regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Talía Q desde México. Talía, ¿lista para la parrilla? Lista, Alex. Qué gusto estar contigo hoy. Qué bueno. Talía Q es artista mexicana y periodista de moda antigua, fundadora de Draw Latin Fashion, una plataforma creativa y educativa de moda latina, reseñada en Vogue como Talento Internacional. Comparte sus viajes e historias sobre la moda latina a través de su boletín, creando ilustraciones coloridas para marcas. Guau, Talía, amiga. Bienvenida a Receta del Éxito. Qué gustazo tenerte aquí. Amplió un poquito esa presentación. Se quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy. Muchas gracias, Alex. De verdad que es un gusto estar aquí hoy. Entonces, gracias por esta invitación. Pues bueno, creo que algo que no mucha gente sabe de mí, porque realmente no lo menciono mucho, es que vengo de una familia de artistas. Mi papá es escultor así old school. Mi abuelo era pintor, mi otro abuelo era escritor. Entonces, tengo como este background muy creativo que creo que justamente moldeo este perfil que tengo hoy en día. Yo llevo alrededor de 10 años construyendo mi carrera en la industria de la moda en Latinoamérica. Estudié primero diseño en moda, luego periodismo en moda, trabajé en Vogue México y Latinoamérica. Posteriormente, me dediqué a la ilustración de moda trabajando para marcas como Lancome, Harper's Bazaar México, etcétera. Y bueno, ahora soy emprendedora en Jor Latin Fashion, entonces he tenido como un poquito de todo. Tengo un background muy multidisciplinario y estoy sumamente especializada en el área de moda latina. Encontré este nicho como muy específico y realmente estoy muy contenta de haber podido crear esta plataforma educativa que crece cada día y estamos causando un impacto muy positivo en nuestra región. Y se siente, se siente, Thalía, en tu voz, en la forma, en la inflexión de tus palabras. Cuando hablas de eso, se ve que lo llevas allí en la sangre. Qué emocionante, ¿verdad? Cuando haces clic con algo que te gusta y puedes hacerlo, dedicarte a eso y crear un impacto real en una audiencia, en un público, en unos clientes, en todo esto. Ahora, antes de entrar en todo este banquete de tu jornada como emprendedora, quería regresar contigo un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías? ¿Cuál era ese plato? Es que es algo muy sencillo y creo que no mucha gente entiende esta receta cuando se las comento. Pero mi mamá preparaba zanahorias ralladas con limón y azúcar, lo cual es un poco raro, pero al parecer era algo que su abuelita le preparaba a ella. Así que me encantaba siempre que me hiciera eso. ¡Guau! Mira, qué interesante. Es que todos los días aprendo algo nuevo. Ya aprendí algo nuevo contigo y de tu abuelita también, Thalía. Ahora sí, entrando en tus neuronas de emprendedora, de empresaria, en tu genialidad. Thalía, si tuvieras que sacar un afiche y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como empresaria, como creadora de contenido, como persona que de esta actualidad, de este momento, de este año, es este. Esto es lo mío. ¿Qué es lo tuyo, Thalía? Soy una persona muy creativa. Entonces creo que lo mío es seguir como mi intuición, ver qué es lo que está pasando en el mundo, qué necesita nuestra comunidad. Entonces siento que estoy muy en contacto realmente con nuestra audiencia y de ahí puedo realmente guiar nuestra plataforma. Entonces eso de alguna manera es lo mío. Ahora, hablando aquí de tu modelo de negocio, tu cliente perfecto o tu avatar, ¿quién es ese cliente? ¿Quién es el mayor beneficiado de todo lo que estás haciendo, verdad? Control Latin Fashion. ¿Cuál es ese perfil, ese avatar y cómo generas ingresos hoy? De acuerdo. Nuestra audiencia es principalmente gente muy joven que está estudiando. Entonces de 18 a 25 años son chicos que están o quieren estudiar moda en sus países, en Latinoamérica, pero muchas veces también no tienen acceso a educación de moda dentro de sus países porque es muy caro o porque simplemente no pueden ir como a la capital de su país a estudiarlo. Entonces es gente que quiere buscar también información sobre moda en español y poder dialogar con otras personas dentro de la industria porque son espacios que realmente no tenemos en Latinoamérica. Y en Draw Latin Fashion somos un emprendimiento muy joven, pero nuestro principal ingreso son nuestros cursos de moda. Nuestro mayor éxito es como el curso de introducción al periodismo de moda. Entonces somos una plataforma educativa y así fue como comenzamos a monetizar. De hecho fue de una manera muy intuitiva durante la pandemia. Lanzamos estos cursos de periodismo porque era algo que mi colega y yo siempre comentábamos que hacía falta en nuestro país, sobre todo en México y en nuestra región. Era algo que ya después de varios años trabajando como periodistas, las dos, era algo que habíamos observado. Entonces en este curso de introducción les damos como todas las herramientas básicas para entender el panorama general y que puedan probar si esta carrera realmente les gusta. Entonces vamos por la octava edición en un año y hemos también ido poco a poco agregando otros cursos. Tenemos ahora cursos también para aprender a tu ritmo y estamos enfocados en ampliar nuestra comunidad. Queremos desarrollar otras verticales de negocio el próximo año. Entonces estamos pensando en incluir una membresía y otras colaboraciones con marcas. Así que vamos poco a poco creciendo. Entiendo. Ahora estos cursos que das hasta ahora son en vivo, entiendo, ¿verdad? O están pregrabados en forma de video o van contigo en el tiempo, duran un tiempo específico del año. ¿Cómo funciona esa parte? Durán normalmente entre cinco y siete semanas, dependiendo el curso que elijan y los hacemos vía Zoom. Entonces sí tenemos cierto material pregrabado, pero el punto de este curso, sobre todo el periodismo, es que tengan este feedback de alguien que trabaja o que ha trabajado en la industria y que sabe cómo escribir y que sabe qué tipo de contenido es como más bien cómo desarrollar tu escritura en periodismo. Entonces empezamos a agregar ahora cursos como a tu propio ritmo. Entonces ya son videos pregrabados y tenemos como esa variedad de cursos. Y lo vendes a través de webinars o a través de un lead magnet con Facebook. ¿Cómo llega la gente allí a tu curso? ¿Está abierto durante todo el año? ¿Cómo lo promueves cuando haces cada lanzamiento? Tengo ahorita como un modelo en el que me he dado cuenta que necesito al menos unos cuatro a tres meses para llenar un curso. Entonces normalmente nuestro como big seller es estos webinars justamente que hacemos. Ahorita los estoy haciendo cada mes y medio, más o menos, dependiendo del curso que quiero cerrar. Entonces ahí es donde vendemos la mayor cantidad de lugares. Pero fuera de eso utilizamos también ads, utilizamos ventas vía DM y utilizamos ciertas estrategias de comunicación en Instagram como son los memes que nos han servido muchísimo para conectar con nuestra comunidad porque es algo con lo que la gente joven conecta rápidamente. Entonces eso nos ha ayudado mucho. ¿Te ha gustado todo esto del periodismo y de la moda? ¿Pero recuerdas algún momento, Eureka, algún momento, ajá, que hayas tenido algún momento de revelación, que hayas visto claro algo que antes era medio confuso o donde nació todo esto? ¿Podrías llevarnos allí al sitio? ¿Estabas tomando a lo mejor un café o a lo mejor esa zanahoria con azúcar y limón? Cuéntanos esa historia. Esto comenzó como un proyecto. Yo no tenía como ni idea que esto podría ser un negocio algún día y me tomó. En realidad yo diría que tomó tres años para que realmente comenzáramos a monetizar. Entonces para mí el momento como quizás ajá o que me hizo como clic lo que era Draw Latin Fashion o el rol que podía tener fue el año pasado durante la pandemia que hicimos estas charlas para hablar sobre, por ejemplo, inclusividad en la industria de la moda en Latinoamérica. Y me di cuenta de la cantidad de personas que estaban buscando espacios aquí en Latinoamérica para hablar sobre estos temas, sobre apropiación cultural y que no había esos espacios. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que nosotros podíamos ser ese espacio y de ahí me cayó el 20 de que nosotros éramos una plataforma educativa y ese era nuestro rol. Y me costó pues un buen rato porque inicialmente nosotros queríamos ser una agencia de ilustración. Comenzamos como probando con otras cosas y no nos había funcionado. Y entonces llegó esto y parece que todo se acomodó, ¿no? Y ahora estamos como bola de nieve. Qué bien. Y fíjate, esto del emprendimiento tiene sus altos, sus bajos, sus sorpresas, intentos fallidos, lanzamientos que no funcionan, presentaciones que no dan ningún impacto, fracasos o como uno lo quiera llamar, desafíos, intentos fallidos, como quiera. Uno en particular que te haya impactado, que te haya dolido, por qué dolió, qué pasó y cuál fue la gran lección que te quedó de ese momento difícil como emprendedora. Exactamente, Alex, cada día hay retos y muchos aprendizajes en Dural Latin Fashion que lo veo un poco desapegada de repente, que es como sobre todo en los inicios era como bueno, esto es prueba y error. Vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, lo que se me quedó muy marcado, esto de la agencia de ilustración que estábamos tratando como de crear y que ya habíamos hecho como compromisos con ciertas personas y de repente no funcionó. Llegó la pandemia, se puso como peor todo, entonces no pudimos seguir con esa idea. Pero bueno, realmente a lo largo de los meses empecé a sentir como esta presión de bueno, cómo vamos a monetizar este proyecto. Eventualmente llegó como esta inspiración un poquito ya sin buscarla y fue así que lo logramos. Y el momento más sabroso hasta ahora, porque yo sé que faltan muchísimos capítulos y también ya llevas una lista de momentos sabrosos, cosas emocionantes que te han pasado. Uno en particular que te haya puesto la sonrisa de oreja a oreja como emprendedora con este proyecto tan especial que tienes. Creo que lo que me encanta de Joro Latin Fashion es cuando estamos en charlas o en discusiones con la comunidad y la gente nos agradece por esos espacios. O sea, es algo como muy sencillo, pero para mí eso me hace ver realmente el impacto que estamos generando en las personas en el día a día. Que al final lo que queremos, que haya un significado, que tenga un impacto en alguien, que lo ayude, que pueda ayudarlo en algo realmente. Ahora te pregunto, Talía, ¿te gusta el picante? Sí, me gusta el picante. Te pregunto y te parecerá curioso, ¿verdad? Porque he entrevistado muchísimos de nuestros emprendedores mexicanos y he conseguido algunos que no les gusta mucho el picante o que no les gusta el picante. Me dicen, mira, Alex, no me lo vas a creer, yo soy mexicano, pero no me gusta. Yo, wow, difícil. Pero a ti sí te gusta. ¿Tienes alguna predilección por algún chile en particular, el habanero, el otro, tantos que hay? Creo que algo que me gusta mucho son como las frutas secas con chile, como mango deshidratado con chile y cosas así. Ay, qué bien. Bueno, prepárate, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Entonces, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Talía, usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos de que quede bien hecho. Pero la verdad es que eso no funciona, ¿verdad? Hay que delegar las partes en las que somos débiles y enfocarnos en nuestras fortalezas. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Tú puedes identificar objetivamente cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien? Mi reto es la parte de negocios, por lo que agradezco que tengo a mi socio que me apoya en eso. Una persona que sigas, que respetes, que admires, que te guste el impacto que está teniendo. Me encanta la historia de Marie Forleo. Marie Forleo, ok, eres de las mías. Una aplicación, Talía, que sea de tus favoritas, que te ha ayudado en tu negocio y que quieras recomendar. Nos encanta utilizar Monday and Draw Latin Fashion. Tu siguiente gran paso, ¿qué es lo que viene con Talía Cuba en el futuro? ¿Qué es eso que te quita el sueño hoy? Estamos trabajando en un podcast para Draw Latin Fashion que va a salir este año y estamos muy, muy emocionados. Por favor, cuando esté al aire, en el proceso de lanzamiento, antes, durante, después, avísame, para también que nuestra gente, nuestra audiencia, conozca y escuche todo lo que tienes para dar allí en tu podcast. Estoy muy emocionado de escucharlo. Ahora, el mejor consejo que has recibido como emprendedora hasta hoy, ¿cuál es? Solo empieza, solo hazlo. Solo empieza, solo hazlo. Sencillo, pero efectivo, contundente. Tu hábito de oro, ¿cuál es? Meditar todos los días, definitivamente. ¿Lo haces en la mañana o en la noche? En las mañanas, antes de empezar a trabajar, lo tengo que hacer. ¿Un libro que te haya impactado, que quieras recomendar? El que estoy leyendo ahora, que se llama Big Magic, de Elizabeth Gilbert, lo recomiendo bastante. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Talía, llegamos al plato fuerte, amiga de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate. Somos el producto de todo lo que hemos vivido hasta hoy. Las cosas que hicimos bien, las cosas que no nos salieron tan bien. Los riesgos que tomamos, los libros que leímos, las conversaciones que tuvimos. Por un momento, ponte en la situación de que se va todo. Ya ahora está en cero, pero te queda la experiencia, los conocimientos, tu carrera, tus amistades, los consejos que recibiste. Tienes que emprender nuevamente desde cero hoy. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días. ¿Qué harías en esos próximos 30 días si Talía Kut tuviese que empezar desde cero, emprender desde cero hoy nuevamente? Si tuviera que empezar, por ejemplo, Draw Latin Fashion desde cero, me enfocaría, número uno, en crecer la comunidad en Instagram. En crear mucho contenido de valor, en hacer colaboraciones para crecer más rápido. Entonces, mucho en el crecimiento de esta comunidad y pondría objetivos de negocio rápidamente desde el inicio. Y gente de éxito, ahí está la receta completa de Talía Kut. Y Talía, estoy segurísimo que mucha gente va a querer saber más de ti, de entrar en tus redes, entrar en tu página, saber más, escudriñar de todo esto que estás creando, de tus cursos y todo eso. ¿Cuál es la mejor forma, Talía, de conectar contigo? Luego, una frase de éxito, amiga, y nos despedimos. Perfecto. Draw Latin Fashion es www.drawlatinfashion.com y en Instagram estamos igual como arroba drawlatinfashion. Y mi correo es talíasinache arroba drawlatinfashion.com y ahí me pueden mandar un correo. Y el consejo que yo daría o esta frase que tengo como muy presente es simplemente seguir tu intuición, porque eso te va a guiar por el camino correcto. Talía, qué gustazo, amiga, tenerte aquí en Receta del Éxito. He disfrutado muchísimo esta conversación y estoy seguro que nuestra audiencia también. Hay muchísimo que hablar de esto. Hay muchísimo que seguir conversando y conociendo de todo esto que estás haciendo con la moda, con el diseño, con tus cursos, con los lanzamientos. Amiga, que no sea la última, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alex. Me dio tanto gusto estar aquí contigo. Gracias, Mil. Mi gente de Éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Talía Q. Se escribe así. T-A-L-I-A sin H. Talía I-Q. Se escribe C-U. Talía Q. Y tendrás acceso a las notas de este episodio, el audio, la transcripción, la receta completa de Talías. Todos los libros, todo lo que mencionó, todos los enlaces que nos compartió en el día de hoy van a estar reseñados allí. Y sobre todo, si historias como estas, como las de Talía Q, son las que hacen clic contigo, con tu vena de emprendimiento, para que no te rindas, para que te dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo. Por favor, ¿para qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? El momento es aquí y ahora. Da ese paso, haz esa llamada, escribe ese artículo, conecta con esa persona, haz la primera diligencia, da el primer paso y haz clic también en el botón de suscribirte a este podcast para que te llenes de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿será hasta mañana? Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!